Tiene ataque aéreo de precisión Lo mejor es ir a la zona segura Hay mucho terreno que recorrer ¡Estuvo cerca! ¡Estamos haciendo un equipo mejor! ¡Sin excusas! ¡Detengo! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Avací a uno! ¡Dejo blindaje aquí! ¡Está en alerta! ¡Todos los pelotones enemigos eliminados! ¡Bien hecho! ¡Está en alerta! ¡Bien hecho! Pero las amenazas siguen llegando ¡Mejor larguémonos de aquí! ¡Avací a uno! ¡Avací a uno! ¡Está en alerta! ¡Bien hecho! ¡Suscríbete! ¡Está en alerta! ¡Está en alerta! ¡En alerta! ¡Está en alerta!